Aquí comienza el microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Microsonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Se reunió por primera vez la Mesa Nacional de la Economía Solidaria. La Mesa Nacional de la Economía Solidaria es un espacio de integración y acción colectiva creado durante el último encuentro federal. Días atrás, las principales entidades cooperativas, mutuales y pymes del país realizaron la primera reunión. Allí expresaron su preocupación frente al panorama de desestabilización económica operado en las últimas semanas de enero y decidieron proponerle al Gobierno Nacional acciones de apoyo que promuevan la integración. Desde la Mesa Nacional de la Economía Solidaria destacaron que las políticas inclusivas fortalecen el proyecto nacional y resguardan las conquistas sociales obtenidas. Se fundó el Instituto Educativo Guido Hispano bajo la forma cooperativa. Tras 45 días de lucha, la Comunidad Educativa de la Escuela Guido Hispano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reabrió simbólicamente el edificio después que se constituyera en cooperativa de trabajo bajo el nombre de Nuevo Guido Hispano Limitada. Luego de que la anterior gestión intentara clausurar y vaciar el instituto, la comunidad educativa, los trabajadores docentes y no docentes, los estudiantes y los padres comenzaron a buscar alternativas para mantener el funcionamiento del histórico colegio. A las pocas semanas se iniciaron los trámites para constituir una cooperativa de trabajo que se fundó en la sede de la obra social del Sindicato de Docentes Privados. Gracias al compromiso de los trabajadores del colegio, sus alumnos y el resto de la comunidad educativa, hoy más de 200 chicos podrán seguir estudiando. El Movimiento de la Economía Solidaria estuvo acompañando este proceso y brindando recursos y conocimientos para que sea posible la consecución de este proyecto. La Cooperativa Obrera se sumó al programa de Precios Cuidados. La Cooperativa Obrera adhirió al programa de Gobierno Nacional para mantener durante este año la estabilidad de los precios en las góndolas. En Bahía Blanca, la entidad solidaria fue la primera en implementar el sistema que luego replicó en las sucursales que poseen las provincias de Neuquén, La Pampa y Río Negro. El programa de Precios Cuidados es un compromiso del Estado Nacional, supermercados, distribuidores y proveedores para que todos los argentinos disfruten de los productos con precios nacionales y cuiden sus bolsillos ejerciendo el derecho de elegir informados. Sobre este tema conversamos con Juan Carlos de Ambrosi, gerente de compras de la Cooperativa Obrera. ¿Cómo está trabajando la Cooperativa Obrera con el tema de los Precios Cuidados? ¿Qué resultado está dando? ¿Cómo lo implementaron? ¿De qué forma? La Cooperativa Obrera siempre ha apoyado este tipo de medidas que benefician a los consumidores. en diferentes situaciones, en la última década y en años anteriores, siempre hemos apoyado estas iniciativas que parten de la Secretaría de Comercio para que el consumidor tenga un beneficio en situaciones de movimientos de precios o de inflación. La Cooperativa fue una de las precursoras a Cambahía Blanca, fuimos la primera que establecimos los precios del interior a Cambahía Blanca, con un antecedente inmediato en Mar del Plata y Necochea, que lo aplicamos a partir del 10 de enero. Yo diría que hay una dificultad que es en estos días donde todos estamos poniendo el ojo, que es el abastecimiento de mercadería por parte de los proveedores. Claro. ¿Esa es la dificultad principal que tienen? Claro, porque este programa, que es un programa desde el punto de vista teórico, está bien armado, desarrollado, es que se basa en tres puntos. Uno, respetar los precios. Indudablemente de que eso, todos los que hemos acordado lo tenemos que hacer, respetar los precios que están. ¿El público nota esta diferencia en los precios y lo manifiesta de alguna manera? Los precios son precios de mercado, con la siguiente característica. Los precios se acordaron sobre fines de diciembre, principios de enero, sin tener en cuenta los movimientos de precios que hubo después con el tema de la devaluación. O sea que, mientras esos precios son inamovibles, digamos, los otros han sufrido algunos cambios. Quiere decir que el consumidor se encontrará con precios atractivos, en general con los precios cuidados, y también hay otros que capaz que están más baratos que los precios cuidados. Lo que, la importancia que tienen los precios cuidados es que parten de precios de referencia, porque dentro del universo general de productos que el consumidor compra diariamente, hay que considerar que acá estamos hablando de 192 productos, que son todos productos básicos. A la pregunta tuya, si se inclina el consumidor, sí, el consumidor se inclina. Y eso provoca también, en todo un proceso de adecuación de compras, porque hay que comprar más, y a su vez de que el proveedor tiene que producir más de esos productos. Nosotros siempre pensando más que en cumplir con el acuerdo, queremos cumplir con nuestros consumidores, y que tengan una orientación bien clara cuando entran al supermercado. Perfecto. Muy bien. Juan Carlos, muchísimas gracias por este tiempo suyo, por esta nota. No, no hay por qué, María. Cuando ustedes lo deseen, me pueden llamar o llamar a cualquier otra persona de la cooperativa, que estamos gustosos de compartir con una también cooperativa de radiodifusión. Muy bien. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Encantado. Que sigan bien. Hasta luego. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar